Un abrazo para el Dios, para la felicidad, muchas gracias. Oye, 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 oye. Acá estoy muy contento, muy feliz de tener mis compañeros, mis amigos, mi familia. Y bueno, muchas gracias por todo, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar acá! Estoy muy contento Estoy muy feliz de tener mis compañeros mis amigos y mi familia ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!